Los casos agudos Yo estoy ni vetando Tengo que morir Un minuto ¡Espera! 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 ¡Para y lucha! ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me hagan! ¡Morirás por haber hecho eso! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡Eso no es nada! ¡Pero que no se! ¡Que no se! ¡Ah! ¡Buey! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Ey! ¡Que! ¡Uuuh! Maldita sea, esta vez hay poco Maldita sea, esta vez hay poco Maldita sea, esta vez 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 Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea, esta vez Maldita sea 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vayek! Toma tus herramientas. Ese capitán ya no volverá por aquí. Al fin puedo volver a abrir mi tienda. Muchas gracias. Un placer. He encontrado unas armas que había escondido de los soldados. Por favor, quédate la que quieras. Anda, escoge una. Todas valen lo mismo. Una lanza larga y afilada. Mantendrás la distancia y seguirás haciendo mucho daño. No es grande, pero esta maza puede fracturar un cráneo como la que más. Este arco emplea una cuerda especial. No penetra mucho, pero podrás disparar muy rápido. Este escudo está hecho de bronce y cuero. Gracias, amigo mío. Ven a verme cuando quieras, Vayek. Vayek. ¡Vayek! Take care! ¡Vayek! ¡Vayek! Vayek. ¡Vayek! ¡Vayek! Vayan! Vaz. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?